Las circunstancias actuales en las que nos vemos obligados a mantener el respectivo distanciamiento social con la finalidad de no contagiarnos de la COVID-19 han fijado nuevas costumbres. ¿Cuáles serán las medidas que deberemos adoptar para salir nuevamente a la cotidianidad? El aislamiento horizontal y el aislamiento vertical. Lo que estamos practicando en este instante es un aislamiento horizontal que tiene una única finalidad, llamémoslo así, que es no permitir el saturamiento de los sistemas hospitalarios. Pero desde el punto de vista de detener el contagio no tiene, a mi modesto criterio, ninguna incidencia. El otro tipo de aislamiento es el vertical, que es lo que se propone en algunos países, que es el de, pensamos pasar a la siguiente etapa, que es el distanciamiento social con el uso de mascarilla, gafas y la higiene permanente de las manos, el uso de alcohol o gel antibacterial. El aislamiento horizontal que hacemos referencia funciona cuando esto es temporal, pero no en dos meses realmente, insisto. Habrá opiniones contrarias, pero es el criterio que yo mantengo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo en estos instantes, vamos a hacer la graficación en un campo deportivo. Es un equipo de fútbol que juega de local. Real, estamos jugando localmente, estando aislados. Pero cuando tengamos que salir a jugar de visitantes, nos toca cambiar la estrategia totalmente. Tenemos que fortalecer las defensas cuando vamos a jugar de visitantes, tan sencillo como eso, si no nos van a golear. Y lo que estamos haciendo aquí actualmente es eso, estamos aislados, atacando al virus, entre comillas, muy cómodamente sentados en la casa, pero la cancha del coronavirus no es aquí dentro, es afuera. Cuando salgamos a la vida real, a la vida diaria, el nivel de contagios indiscutiblemente que va a aumentar. ¿Por qué? Porque aparte que esta cuarentena no se ha cumplido al 100% y seamos reales. Si hacemos un autoexamen de conciencia, serán contadísimas las personas que han cumplido al 100% esta cuarentena. Inicialmente en la casa hay que estar circulando en redes sociales muchísimas recomendaciones activas en casa, no solamente desde el punto de vista aeróbico, sino también anaeróbico, es decir, ejercicios de gimnasia aeróbica, desde el punto de vista cardiovascular y ejercicios de pesas, que se pueden utilizar muchísimos elementos en la casa, existen muchísimas cosas. Desde el mismo hecho de realizar quehaceres domésticos, que nos ayudan muchísimo para hacer actividad física, arreglar la casa, barrer, así digan, son de broma, lavar, todo este tipo de cosas, son actividades aeróbicas que nos permiten mejorar e inclusive nos permite un mayor vínculo, una mayor integración con la familia. Cuando hay el retorno a la, entre comillas, nueva normalidad, yo pienso que los deportes que van a iniciar, por lógica, serán los deportes individuales. Hablamos tenis de campo, tenis de mesa, ajedrez, natación, pesas, manteniendo las distancias permanentes, perdón, que se están regulando, son los deportes que van a comenzar. Luego serán los deportes colectivos. Las recomendaciones expresadas nos servirán para irnos readaptando al retorno de la normalidad en los diferentes órdenes del quehacer humano, dejando de lado los temores propios de luchar en contra de lo desconocido.